Buenas noches, hermanos. Vamos a iniciar este rosario persignándonos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, María Siempre Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. El día de hoy contemplamos los misterios gozosos, nos unimos al gozo de nuestra Santa Madre del Cielo, que tuvo en su vientre santo a nuestro Señor Jesucristo, y vamos a pedir en este misterio por todos los enfermeros, médicos, personal de salud, policías y soldados, personal de limpieza, proveedores de alimentos, agricultores y transportistas. También pedimos por la salud de Rudy Huacachi, Sandy Huarac, Giovanna Cárdenas, Delcy Portocarrero, Enma Medina, Carito Hichalo, Magali García, César Farge, Giovanna Mayhuasca, Farid y Héctor Nacer, Mónica Betancur, Lisbeth, Sebastián Portocarrero, Oscar Lucar, Marleni, Freddy Berástegui, Orestes y Daigoro Palomino, y Diego Ponce. Pedimos también por quienes han fallecido en estos últimos días, por Silvina Mesa, Artidoro Vallejo, Renzo Yauncopa, Gaudencio Alegre, Humberto Guamaní, Celso Herrera, Mario Fernández, Jorge Muñoz, Saturnino México, Willy Cárdenas, Jesús Reyes, Alexandro Cochachi, Héctor Rojas, Luisa Flores, Norca Coral, Ariana de Jesús, Padre Javier Areitío, Alberto Sáenz, Jordan Sotelo, Brian Pintado. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos también por quienes han fallecido de COVID en estos últimos meses, por el consuelo y la fortaleza de todas sus familias, y por las intenciones de nuestros hermanos de Semillas de Fe, por la familia de María Morales, por la familia Fuentes Morales, por la salud de Marisela, por la familia de Patricia Ortiz, Luis Hernando, Domingo Ureña, por las almas del purgatorio, y por la salud de Marisol e hijos, y los hijos de Patricia Ortiz. Por todos ellos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia en señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Libranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos, oh gran Señora, Madre nuestra, amén El segundo misterio contemplamos La visita de María, su prima Isabel En ese misterio, Señor, te queremos pedir por todos nuestros familiares que están enfermos Especialmente aquellos que padecen enfermedades dolorosas, Señor Para que tú le des fortaleza espiritual y corporal Por nuestros familiares que padecen de cáncer Por nuestros familiares de la tercera edad Por la salud espiritual y corporal De Juan Aguilar Soledad Mosa Delfina Vidal Fidela Mauricio Milton Perea Crispina Ponciano Roberto Pareja Gastón Vázquez Víctor Vázquez Edwin Galarza Miguel Uzucachi Ricardo Nieto Edith Curacachi Guillermo Flores Diana Muñoz Luzmila Espinosa Agnes Marchena Raúl Molina Wenceslao Chipana Nelly Espíritu Antonia Vilcahuamán Elizabeth Farge Eugenio Cedrón Rogelio Cedrón Amalia Mesa Andrea Aguado Nayele Montufar Nelly Palomino Brilli Carrasco Gloria Matos Elsa Astu Guamán Rosalinda Castillo Jesús Sánchez Félix Lagos Juana Geri Crescencia Parco Rosalío Igladis Santiago Dina María Antonia López Tomitila Farge Tomitila Farge Gumercinto Medina Natividad Rojas Ricardo Nieto Alejandrina Chiroque Rosario Mercedes Córdoba Maribel Mesa Mariano Panduro Julia Cervantes Padre Manuel Cueto Carlos Jauregui Francisco Maygua Flora Riola Lucía Párraga Marta Gavilán Janet Balvin Maruja Castillo Santa Huaynates Ángel Quijada Y Teodoro Farge Por todos ellos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Con fe y con amor Te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos En los que nos ofenden Y no nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendita es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros De nuestros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh Jesús Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén María Madre de gracia Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Oh gran Señora Madre nuestra Amén El siguiente misterio Contemplamos Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo En este misterio Señor Te quiero pedir Porque bendigas A toda mi familia Señor Especialmente a mis padres Mis hermanos Mis sobrinos Para mi hijo Señor Cúbrelo con tu sangre Preciosa También te quiero pedir Por la salud De Pablo Santibáñez Por la paz La salud Y el bienestar De todas las familias Del mundo Y te pedimos también Señor Por todos los enfermos De COVID En el Perú Y el mundo Ten misericordia Señor De quienes padecen De esta enfermedad Dale fortaleza Espiritual y corporal A quienes se vienen Recuperando En sus casas En los hospitales Y en UCI Libéralos del miedo Y de la tristeza Y que tu sangre preciosa Siga debilitando Este virus Te pedimos Por la recuperación De Julia Quintana Eliseo Aguilar Carlos Cornejo Rosario Bravo Gabriel Ángeles Y la salud Del padre Benjamín Santa Cruz Padre Miguel Ángel López Padre Abel Pérez Padre Leonardo Ramos Por Margarita Machacuay Miranda Cueva Claveriano Esteban Alfonso Aire Por el padre Fausto Arevalo Y por Pablo Santibáñez Por todos ellos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Con fe y con amor Te decimos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ven a tu eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ven a tu eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ven a tu eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Ven a tu eres Entre todas las mujeres Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. El siguiente misterio contemplamos. La presentación del niño en el templo. En este misterio, Señor, te queremos pedir por la salud de la hija de la hermana Vilma Gutiérrez, por Natalie, Señor, para que le des paz y tranquilidad a su corazón. Cúbrela con tu sangre preciosa, Señor. Llénala de tu amor, Señor, para que ella sepa en todo momento que tú la acompañas. También te vamos a pedir, Señor, por todos los sacerdotes y religiosas, especialmente por la salud y protección del Padre, Omar Sánchez, Yoli Parraguirre, Loreto Jaque, Carlos León, Roger Ábalos y Francis Armo, por sus voluntarios, por quienes viven en el hogar de Bienaventuranzas, por los hermanos de Semillas de Fe, por la conversión de nuestras autoridades, por la conversión de quienes persiguen a la iglesia, por la conversión de quienes promueven el aborto, por el fin de la pandemia, por el fin del aborto, por las personas con depresión, por la protección de la familia Retamoso Bonafón, por la protección de Magale Trujillo, Helen Lagos, Yoni Farge, Maritza y Fiorella González, Amparo Verástegui, Vanessa, Yolivecio, Mara, Johan y Yoni Farge, Lady Chávez, Juan Alejandro, y la conversión de Ashley Luna, Jean Piero Campos, Benito Lagos, Yasmín Carrasco, Jefferson Párraga, María Gutiérrez, y la salud espiritual, corporal, mental de Alexander Herrera, por todos ellos, roguemos al Señor, te lo pedimos Señor, con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve María, llenares de gracia y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amara a nuestro gran Señor, a Madre nuestra, amén. El siguiente misterio contemplamos, el encuentro de Jesús con los doctores de la ley. En este misterio, te vamos a pedir Señor, por nuestra fe, para que nuestra fe siga creciendo con la oración y la lectura de la palabra, por nuestra paz Señor, por la paz de todos nuestros corazones y del de nuestra familia, por nuestra salud, para que esté bajo tu protección, bajo tu amparo Señor, por nuestra conversión, para que cada día seamos más perseverantes en la oración, por nuestra economía y nuestro trabajo Señor, que tu divina providencia no nos abandone. Especialmente Señor, te vamos a pedir, por la salud y la familia de Domitila Farge, Elizabeth Farge, Hugo Vera, Edgar Mesa, Luzmila Mosa, Raúl Povis, Julio Lobato, Gloria Matos, Claudia Palacios, María Ceballos, Adela Isidro, Máximo Curacachi, Magali Trujillo, Yaneth Reina, Juana Geri, Yaneth Helen y Alison Lagos, Consuelo Espino, Lene Esquispe, Auri Quevedo, Angelina Auris, Vilma Mesa, Vilma Gutiérrez, Antonieta Romero, Carmen Monroy, Jessica Joaquín, Alexander Melo, Eusebio Párraga, Inés Coral, Jackie López, Liliana Sedano, Cari Soriano, Yulisa Pariona, Elio Gómez, Lucy Gutiérrez, Nancy Aparco, Nilda Álvarez, y por toda la familia, López Guaraca, Guaynates Rojas, López Guaynates, García López, Zabala López, Farge Espíritu, Medina Farge, Cuadros Orellana, Porto Carrero Colal, Arroyo Ricalde, Martenich Peña, Membela Castillo, Esposos Picón, Palpa Pajita, Farge Verástegui, Chávez Farge, Ciesa Casanova, y por todos los que nos reunimos en oración noche a noche, Señor, ten misericordia de nosotros, de nuestra familia, perdona nuestros pecados y ayúdanos a llegar al cielo. Por eso con fe y con amor te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En este misterio vamos a pedir, o en este último Ave María, vamos a pedir por la salud de Damián Saavedra, Señor, para que tú le proveas la sanación. Escucha las súplicas que te hace su madre, y decimos todos juntos, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, oh Gran Señora, Madre nuestra. Amén. Nos ponemos bajo el amparo de nuestra Santa Madre del Cielo, diciendo, Dios te salve, Reina y Madre, Madre en misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perderías, si me dejas solo el demonio me tentaría. Amén. Ángeles de las guardas, de los médicos, enfermeras, policías, militares, personas que nos proveen alimentos, personas que salen a trabajar, ancianos, ancianas, niños y niñas abandonados de los hospitales, cárceles, asilos, por todos los que sufren por estibir en los hospitales, en el área de UCI y de diferentes enfermedades. Dulce compañía, no lo desamparen ni de noche ni de día, no los dejen solos que se perderían hasta hallarse en los brazos de Jesús, José y María. Arcángel San Rafael, tú que has sido enviado para protegernos en las enfermedades espirituales, corporales y viajes, te pedimos de todo corazón que intercedas ante nuestro Señor por esta pandemia en el mundo entero. Arcángel San Miguel, sé nuestro amparo, defiéndenos en las maldades y acechanzas del demonio y venimos a ti, Dios mío, suplicantes, para que tú lo mantengas bajo tu imperio y tu príncipe en la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los otros espíritus malvados que andan por el mundo tratando de perder a las almas. Amén. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, descansa en paz con vosotros el alma mía. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación mía. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. Y esta oración la hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a nuestro Señor por este momento de oración y gracias a ustedes, hermanos, por su compañía. Hoy vamos a meditar el Evangelio de Lucas, capítulo 5 al 25. Lucas 1, Lucas 1 del 5 al 25. Esta parte del Evangelio nos cuenta sobre Juan el Bautista. Aquí está, el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Así se llama esta parte del Evangelio. Y la historia es muy bonita. Juan, perdón, Zacarías e Isabel eran dos ancianos. Zacarías era un sacerdote, creía mucho en Dios. La palabra dice que ambos cumplían con los mandamientos. Entonces eran bien vistos, fieles a la palabra de Dios, fieles al Señor. Y Dios también tenía un especial cariño. Pero estos dos ancianos, ya a tan avanzada edad, no habían podido tener hijos porque Isabel era estéril. Y estaba Zacarías haciendo una ofrenda dentro del templo. Había entrado al templo a hacer una ofrenda en su condición de sacerdote. Y el ángel, el ángel Gabriel se le presenta. Y el ángel Gabriel, sí, el ángel Gabriel le dice que su esposa, que es una mujer anciana, va a concebir un niño. Y que este niño será, dice la palabra, será, preparará, preparará para el Señor un pueblo dispuesto, preparará el camino de Jesús. Y en un principio, Zacarías duda. Y a pesar de que era un hombre creyente, a pesar de que estaba tan cerca de Dios y de su voluntad, duda del poder de Dios. Entonces le dice al ángel, mira qué atrevido, ¿no? ¿Qué garantía me das de eso? Le dice, ¿qué garantía me das de eso? Porque mi esposa está viejita. Y encima, es estéril. O sea, tampoco te pases, pues Gabriel le habría dicho, ¿no? Sacarías al ángel. Y el ángel le responde, le dice, yo soy Gabriel, que sirvo a Dios en su presencia. Me ha enviado a hablarte, a darte esta buena noticia. Pero mira, quedarás mudo y sin poder hablar hasta que eso se cumpla por no haber creído. Qué curioso, ¿no? Un hombre tan cerca a Dios, pero bueno, humanamente somos así. Queremos ver todavía para creer. Rezamos nosotros noche a noche, pero aún todavía nos falta esa fe ciega para poder ver las maravillas de Dios. Y este era un hombre bueno, cumplía la palabra de Dios, estaba cerca a Dios. Era un sacerdote, llevaba las ofrendas, pero aún así dudaba. Pero Dios no se molesta con tus dudas. Y aún así Dios actúa en tu vida. ¿Y cómo actúa en la vida de Zacarías? Dándole la posibilidad a su edad tan avanzada de tener un hijo y no cualquier hijo. Juan el Bautista, aquel que iba a preparar el camino de Jesús. Y mira qué dice la palabra de Dios. El ángel le dice que su hijo, el hijo de Zacarías, Juan, será grande a los ojos del Señor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno y convertirá a muchos israelitas al Señor tu Dios. Miren qué bonito esta forma de actuar de Dios. Puede ser que nosotros no seamos tan creyentes, que nuestra fe sea pequeñita, pero eso no impide la acción de Dios en tu vida. Una mujer anciana, una mujer estéril, y Dios tiene el poder de hacerla concebir. Y no cualquier hijo, sino aquel que preparaba. Esa voz que grita en el desierto. El Evangelio también dice que tenía el poder de Elías. Dice, será grande ante los ojos del Señor. Acá, ¿dónde está? Que iba a tener el poder de Elías y que iba a preparar el camino de Jesús. Entonces, nosotros debemos de buscar siempre hacer la voluntad de Dios. A pesar de que, y creer, tener confianza en Dios. A pesar de que muchas veces no vamos a poder ver inmediatamente la acción de Dios en tu vida. Cree, confía. Y si tú crees que tienes poca fe, busca los testimonios de quienes han podido ver la acción de Dios en su vida. Yo, por ejemplo, para alimentar mi fe, me gusta mucho ver los testimonios. Ver como un hombre que tiene mucho dinero, que tiene mucho éxito, renuncia a todo eso por Jesús. Ver como una mujer, una modelo, famosa, hermosa, con dinero, con novelas, deja todo eso por seguir a Jesús. Ver como un cantante que es exitoso, que tiene conciertos, deja eso por Jesús. Y eso me hace cuestionarme. Porque yo no renuncio a muchas cosas por Jesús. Pero hay gente que lo hace. Y eso significa que Dios es un Dios vivo. Un Dios presente. Un Dios que hace cosas maravillosas por sus hijos. Por aquellos que doblan rodillas y le piden. Le piden sanación. Hay gente que se ha sanado de cáncer. Hay gente que se ha sanado de depresión. Hay gente que se ha curado de cosas que la ciencia diría es incurable. Pero lo han hecho por su fe. Por su confianza en Dios. Nosotros también, a pesar de que no veamos, debemos confiar en Dios. Para que Dios haga las cosas maravillosas. Y si Dios manda una enfermedad, Dios no castiga. Dios es misericordioso. Es porque tiene un plan. Así es. Mira lo que dice mi hermana. Es cuando vemos la enfermedad, a veces pensamos que Dios nos ha castigado. Porque desde niños nos han enseñado que Dios castiga. No, hagas travesuras porque Dios te va a castigar. No hables palabras malas porque Dios te va a castigar. Y Dios no castiga. Eso nos han enseñado mal. Dios es amor. Y a veces cuando llega la enfermedad, es porque Dios quiere tocar tu casa. Es porque Dios quiere tocar tu familia. Porque Dios quiere que voltees a mirar. Has estado mirando demasiado al mundo y no lo miras a Él. No suplicas a Él. Y Él quiere eso. Quiere tu oración. Quiere tu atención. Porque Dios te ama. Tú no te imaginas cuando Dios te ama. Por eso te busca. Por eso te llama. Por eso quiere llamar tu atención. Conmover tu corazón de piedra. Para que tú voltees a mirar a Dios. Y veas ese Dios amoroso. Y Dios es poderoso. Para Él nada es imposible. Si es que algo todavía no te ha concedido. Es porque eso no es para ti. Es porque no es este momento. Es porque necesita todavía o está trabajando algo mucho mejor. No pierdas tu fe en Dios. Alimenta tu fe en Dios. Y vas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Hermanos, Dios no se muda. Dios no se cansa. Dios ama. Como el enamorado más enseguecido. Porque nuestros horribles pecados no desaniman a Dios. No lo desaniman. Aún así nos sigue amando. ¿Sí? Bueno, hermanos. Gracias. Bendiciones a ustedes. A su familia. Y todos los días estoy haciendo el rosario. Pero he visto que a algunos hermanos ya no les aparece el aviso del rosario. Eso es un tema de Facebook. La verdad que muchos hermanos que hacen el rosario tienen esa censura por parte de Facebook. Y yo les pido que lo busquen con mi nombre. Que estén atentos al inicio. Porque yo todos los días hago el rosario. No importando. Puede ser que te demores unos minutos. Sí. Sí o sí vamos a hacer el rosario todos los días. Porque lo hacemos con amor. Especialmente para los hermanos que están pasando por momentos difíciles. ¿Sí? Gracias, hermanos.